...credenciales de la Policía del Estado. Todos incluso están en el mismo saco y la misma corbata. Y a las dos o tres semanas, pocos no atentaron contra su vida. Francisco no nos comentó. Blanco tampoco tuvo algún indicio de que fuesen a atacarnos otra vez. El hombre fue asesinado exactamente pasando la entrada de la casa, que está la Puerta Negra. Estaba su carro estacionado con sus dos niños en el asiento de atrás. Hizo el comentario con sus hijos de que parece que lo venía siguiendo un vehículo. Cuando se sube el vehículo, se está abrochando el cinturón y es cuando él se voltea y ve el picar de reciente modelo color negro. Y pues ahí se hicieron las detonaciones y se apeló a la fuga. A las doce del mediodía, ya solo dos cuadras de la comandancia de la Policía Ministerial en Tijuana. Un sujeto encapuchado le disparó a Francisco Ortiz Franco, coeditor del Semanario Z. El periodista recibió por lo menos cuatro impactos de bala grueso calibre y perdió instantáneamente la vida. Ese día Francisco no traía escoltas, traía dos personas asignadas. Pero como él dijo, no, pues no voy a trabajar, voy a ir al médico nada más, no las requiero. Y les pidió a su seguridad que no acudieran. Entonces estaba completamente desprotegido. Es gente que sabía lo que estaba haciendo. Y no sabemos cuál es el motivo, el origen de ese asesinato. Pero es gente que venía a eso y sabía cómo hacerlo. Entonces a esa gente les decimos que vamos tras de ellos. La forma en que se hace es un reto a la autoridad y a la sociedad de Baja California. El primer reto que llamó la atención es que era muy cercano a las instalaciones de la Procuraduría en Tijuana. Eran a dos, tres cuadras aproximadamente. De hecho, hubo quienes comentaron que se escucharon las detonaciones a esa distancia. A cuatro cuadras del lugar encontramos una camioneta que fue desde donde se cometió el homicidio. Se llegó a establecer que fueron cuatro personas. Por la forma en que fue el homicidio, la planeación que hubo, la organización, el horario en que ocurrió, la forma en que ocurrió. Pues obvio te apunta, sin lugar a dudas, a miembros de crimen organizado quienes realizan ese tipo de situaciones. Bien planeadas, bien ejecutadas y temerarios. Salieron nombres, posibles responsables, intelectuales, materiales, en cuestión de malística, en cuestión de vehículos. O sea, salió mucha información, mucha información. ¿Acaso lo que ha cobrado mayor forma es la del ataque de parte del crimen organizado, particularmente el cártel de los Arellano Félix? Desde el punto de vista criminalístico o pericial, estaba prácticamente cumplida o cubierta la investigación. Quizás se pudo haber llegado al fondo, pero pues ahí ya fue cuando se dio la atracción por parte del PGR. Nosotros hicimos lo que no hizo la Procuraduría. Por ejemplo, nunca vinieron a revisar la computadora de Francisco. Ni sus notas, ni sus libretas, no. No lo hicieron, entonces nosotros nos metimos a la computadora, tomamos sus libretas, las que llevaba el día del crimen, las que estaban aquí en el periódico, y empezamos un poco a identificar de dónde provenía la información que él traía y quién se la había proporcionado. Nos concentramos en sus publicaciones, en sus notas, para determinar de dónde venía la agresión. De las personas a las cuales se les mencionaba, algunos de ellos ya están muertos. Me imagino que otros de ellos están detenidos. Autoridades estadounidenses arrestaron a Francisco Javier Arellano Félix, conocido como El Tigrillo, y supuesto líder de uno de los cárteles de drogas más temidos en México, el cártel de Tijuana. Lo detuvieron a bordo de un bote en aguas internacionales frente a las costas de Baja California, México, así lo anunció hoy Paul McNulty, subsecretario del Departamento de Justicia. Fue abordado por personal de la Guardia Costera de Estados Unidos que encontró a ocho adultos y tres menores. La otra detención muy relevante es la de Arturo Villarreal, que pues en realidad era el segundo en importancia en el cartel y quien estaba operando realmente en Tijuana. Desde hace un mes tenemos un programa de abatimiento y de combate a la organización en Tijuana. Esto que estamos viendo hoy es producto de todo ese trabajo. Terminaron sus días ya. Cuando se detiene a Arturo Villarreal Heredia, que está preso aquí en San Diego, los elementos que la fiscal del Distrito Sur de la Corte de San Diego ofrece para acusar a Villarreal, entre todos estos elementos viene la acusación de que es el principal sospechoso de haber asesinado a Francisco. en base a las investigaciones que las autoridades norteamericanas tienen. O sea, no se le está siguiendo un juicio en México y el juicio que se le siguió en los Estados Unidos y por el cual ya fue sentenciado fue exclusivamente por el tráfico de drogas, por lavado de dinero, por organización delictuosa y por algunos crímenes. Sin embargo, los expedientes están sellados. Todavía no se pueden abrir. Conocemos los generales, por que estuvimos acudiendo a las audiencias, pero no conocemos al detalle si entre los crímenes por los que se les juzgó y se les condenó a él y a Francisco Javier Arellano Félix viene el de Francisco Javier Ortiz Franco. Yo creo que hay una gran frustración en este caso porque es uno de los primeros casos que atrae bajo su control la autoridad federal. Un reclamo que la CIP hizo durante años, pero que hemos descubierto que también es incompetente, también es muy limitada, también muestra una escasez muy grave de voluntad política. Y es algo que la Procuraduría Federal de la República no ha seguido de manera como debiera ser para solucionar este caso. Esperamos que nos encuentren a los asesinos, pero es difícil. En México no pasa nada excepto los crímenes. Aquí se detiene al que se quiere detener, nada más. El último documento que tenemos es la última hoja del expediente que dice que la Procuraduría de Justicia de Baja California le remite el expediente a la Procuraduría General de la República. Que la PGR vaya a resolver problemas de periodistas, no creo que sea muy práctico pensar que lo van a hacer. Por las razones que todos los que estamos aquí sabemos. Ejercer las libertades de expresión y de prensa es derecho de la población, no una edad viva de gobernantes. Con letras de sangre los periodistas escriben sobre colegas asesinados o desaparecidos en México. Tan solo en lo que va del mes un periodista sonorense que escribía sobre seguridad pública y narcotráfico fue emboscado y continúa desaparecido. En Nuevo Laredo otra comunicadora recibió nueve impactos de bala y lucha por sobrevivir. El año pasado en México se registraron cuatro asesinatos a periodistas, en algunos casos fueron torturados y ejecutados sanguinariamente. A uno le destrozaron las manos. México se ha convertido lamentablemente en el país en primer lugar en asesinato de periodistas, quitándole esa triste posición a Colombia. El Estado no asegura a los periodistas, no les da garantías legales para el ejercicio de su profesión y para su integridad personal. En México hay temas que no se pueden tocar, como es el tema del crimen organizado, el narcotráfico, porque si te metes mucho en eso puedes sufrir atentados, agresiones. En los años que van de este siglo, de 2000 a 2009, han sido asesinados por lo menos 50 periodistas. Solo se han detenido a los presuntos homicidas en dos o tres casos. Ante estos atentados contra la vida y la libertad de expresión, el repudio del Gremio Nacional e Internacional y de Organizaciones de Derechos Humanos alertó a las autoridades del país, pues en el caso del periodista sonorense ni las autoridades ni la familia tienen pistas sobre su paradero. Mucha desesperación porque nos pasan los días y nada. La impunidad es una invitación al crimen, de modo que los periodistas están en riesgo cada vez que el asesinato de un periodista no se castiga. La fiscalía es más un esfuerzo propagandístico y político de la autoridad federal que una acción debidamente sustentada desde el punto de vista jurídico y operativo. Cuando los narcotraficantes matan periodistas es porque sienten que los enemigos son los periodistas y no los jueces y los policías. Solo en la medida en que la sociedad avance para fortalecer el ejército, para fortalecer la justicia, para fortalecer la policía, van a encontrar alguna seguridad los periodistas. Bueno, pues a raíz de la desaparición de nuestro compañero Alfredo Jiménez en abril de 2005, pues nosotros nos dimos cuenta que no hay garantías para nuestra gente para cubrir ese tipo de temas como el crimen organizado de narcotráfico y decidimos no seguir tratándolo salvo en excepciones y también manejando también la información oficial. La autocensura se debe a una circunstancia, a una amenaza real que está ahí, es como sujetarte de un lugar cuando ves que hay un precipicio. Pues está este famoso tejo de seguridad que deben de tener los reporteros, que tienen las noticias y las historias listas, pero bueno, las tenemos guardadas en un cajón. Es muy complicado hacer información, es muy riesgoso, no hay protección. O sea, al final de cuentas termina una con la incertidumbre de quién me voy a cuidar cuando hago una investigación sobre narcotráfico de los narcotraficantes o del fenómeno que hoy en día se llama la narcopolítica. Cuando se achica el espacio informativo la sociedad queda más indefensa, queda inerme. Lo que estamos haciendo es frente a una amenaza de tal naturaleza que si se baja la guardia y no se actúa de manera contundente, esos narcotraficantes podrían de alguna manera inmovilizar el derecho de expresión. Hay que preguntarnos también si nuestro sistema jurídico mexicano es el idóneo, es el más justo, es el que evita menos la impunidad. Necesitamos caminar hacia la organización de los periodistas de tal manera que quienes están en los frentes de batalla no se sientan en soledad. Creemos que tenemos que estar...